...aquí en el departamento del Putuayo, por eso la comunidad se ha hecho presente, está respaldando esta iniciativa. ...que se han congregado para apoyar a los padres de familia. Vayan siguiendo ustedes, vayan ubicándose allá en cualquiera de los sectores para que acompañen esta marcha en protesta por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al transporte, a la infraestructura que hace falta aquí en los colegios, en las instituciones educativas del Valle de Cibutoy, del departamento del Putuayo. Así es que felicitaciones. Ya tenemos unido como ya ubicado para que sigamos trabajando, cultivando a toda la ciudadanía. El día de hoy se desarrolló en el municipio de Cibutoy la movilización en pro de la defensa de la educación pública por la mala prestación del programa de alimentación escolar PAI y transporte escolar en las diferentes instituciones del Valle de Cibutoy, en el Alto Putumayo. En esta oportunidad dialogamos con líderes, estudiantes y padres de familia. Señor Harold, cuéntenos, ¿quiénes convocan a esta marcha? Esta marcha la convocamos el Comité Pro Defensa de la Educación Pública de aquí de la región del Valle de Cibutoy. Está conformada por padres de familia, estudiantes y la red de personeros estudiantiles del Valle de Cibutoy. Soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante. ¿Por qué se da esta marcha? Esta marcha se da principalmente por el incumplimiento en el contrato 023 del pasado 23 de enero del 2017 donde se firmó el contrato PAE, un contrato que se firmó entre la gobernación del Putumayo y el contratista son la Unión Temporal del Putumayo Somos Todos y ha venido incumpliendo, primero nos recortaron cupos, luego complemento alimentario, en algunas instituciones quitaron totalmente los almuerzos, en otras quitaron totalmente los desayunos y también peleamos por la calidad y cantidad de las raciones alimentarias. Querido gobierno, ¿qué haces con la plata? Queremos transporte, nos manda Zapata. Querido gobierno, ¿qué haces con la plata? Queremos transporte, nos manda Zapata. Tenemos que estudiar, tenemos que luchar, no lo podemos hacer porque estamos sin comer. ¡Se vive, se siente, París está presente! Sin alimentación, no hay educación. Estudiantes de pie de lucha, estudiantes de pie de lucha, estudiantes de pie de lucha, por un gobierno que no escucha. Más inversión en la educación, y menos corrupción. Más inversión en la educación, y menos corrupción. ¿Quién seducir? ¡Sobre estudiante! No lo escuché. ¡Sobre estudiante! Una vez más. ¡Sobre estudiante! ¡Sobre estudiante! ¿Cuál es la causa de esta problemática? Yo pienso es porque se han atrasado los procesos licitatorios, y también muy tardíos los procesos de contratación, y por ello es donde estamos aquí. También faltan unas medurías ciudadanas, hace falta que haya un equipo, un equipo PAE departamental, con fortaleza en algunos, digamos, profesionales como nutricionistas, psicólogos, ingenieros industriales, y de igual manera en la parte del transporte escolar, se han demorado los procesos de contratación. ¿Cuál es la petición que se está haciendo las autoridades responsables del tema de la educación en el departamento del Putumayo? La petición que hacemos es que la respuesta y la solución sea a largo plazo. No queremos por 20 ni 25 días, sino que realmente nos cumplan en restaurante y transporte escolar hasta el último día calendario de este año 2017. ¿Cuál es la recomendación para todas las personas que tienen que ver con la educación en el departamento? Primero que tengamos en cuenta que la corresponsabilidad hace parte de familia, sociedad y Estado, y por ello en este momento los padres, familia y estudiantes nos hemos unido en un solo corazón para pelear por nuestros derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas grandes! ¡Muchas grandes! ¡Los expertos unidos jamás serán vencidos! ¡Muchas grandes! ¡Unidos jamás serán vencidos! ¡Muchas grandes! Mi nombre es Geraldine Aragón, personera de la institución educativa en el marzo superior. vocera de los prisioneros del Alto Putumayo, y el día de hoy estamos realizando la marcha por la defensa de la educación de los estudiantes, porque se cumplan nuestros derechos, ya que acá no se nos está congelando el derecho de alimentación ni de transporte. Queremos que la gobernadora oiga nuestra voz, que esté aquí con nosotros, que se reúne una mesa de trabajo para ver qué es lo que está pasando, y así también al programa PAE, que no rindan cuentas, porque la verdad, muchos estudiantes de aquí salen afectados teniendo en cuenta que acá hay muchas personas que viven en áreas rurales, y pues a estas personas se les complica, no tienen los recursos necesarios o incluso para su alimentación, tampoco tienen... La invitación que les estoy haciendo en este momento a los padres de familia es que vengan a acompañar, que nos concienticemos entre todos, ya que ustedes van a dejar que se violen los derechos de los estudiantes, comencemos desde nosotros como jóvenes defendiendo nuestros derechos para que en un futuro nosotros crezcamos con ese valor y de que siempre que alguien viole esos derechos fundamentales para nosotros, nosotros sepamos salir a defendernos. Mi nombre es Jamie Oviedo Escobar, soy de la institución educativa Ciudad Santiago, soy la personera. Mi invitación es que la gobernadora nos escuche. ¿Dónde está la comida? ¡No queremos corrupción! ¡Queremos educación! ¡No queremos corrupción! ¡Queremos educación! ¡No queremos corrupción! ¡No queremos corrupción! ¡No queremos corrupción! ¡No queremos corrupción! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, mi nombre es Wilmer Reyes Solarte, soy del Consejo Directivo del Colegio Fray Bartolomé de Igualada, soy padre de familia y también un ciudadano que está marchando para que se cumplan y se respeten los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de las instituciones educativas del Valle de Sibundoy. Pertenezco al Comité Pro Defensa de la Educación Pública del Valle de Sibundoy y el día de hoy estamos marchando por el cumplimiento para que se respeten a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes en cuanto a sus derechos fundamentales para que le brinden una calidad de educación dentro del marco del programa de educación nacional. El departamento del Putumayo no puede estar abandonado por el gobierno nacional, hacemos un llamado a toda la comunidad para que hoy se manifieste de manera pacífica y mostremos que el departamento del Putumayo y especialmente las instituciones educativas del Valle de Sibundoy estamos unidos buscando que se solucionen de manera muy pronta. el problema del problema del transporte escolar, el problema de alimentación escolar, problemas con infraestructura y dotación y la calidad de los servicios de nuestros docentes en cuanto a salud y todo lo que se necesita para brindar una educación de calidad. Me llamo María Elvia Córdoba, pertenezco al colegio Alberto León Padilla del municipio de Colón. En San Pedro, le pido de favor a nuestro gobierno colombiano que respete a toda nuestra juventud, a nuestros niños, cómo va a ser posible, señor gobierno, que nuestros hijos de las veredas y de todo pueblo vayan saliendo a pie, andar, arriesgando la vida. El gobierno, acuérdense que hay una juventud que va para adelante, pedimos colaboración, ayuda a todos los colegios de nuestro municipio, a nuestro departamento del Putumayo. El Alto Putumayo está sufriendo mucho por falta del bus, por falta del restaurante. Aquí estamos unidos en una marcha pidiéndole a Dios y que ilumine esos cerebros, esos que mandan nuestra Colombia, que respeten nuestra juventud, que respeten nuestros niños, respeten nuestros derechos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gobierno, esperamos su ayuda. Gracias.